Bueno, pues ahí queda esa conexión y vamos ahora a nuestro siguiente espacio de la tarde. Sácate partido con Asun Vive. Muy buenas tardes, Asun. Muy buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenida una vez más. Aquí vamos a hablar de moda, de tendencias contigo y hoy tenemos mucho material, así que hay que ir así, rápido y veloz. Rápido y veloz. Segunda parte de los hombres. Tenemos también un poquito de tema de rebaja, pero vamos a empezar por los hombres. Lo primero, zapatos y botines. Vamos a ver. Vamos a ver y lo comentamos, porque ella nos pasa mucho material y luego ella ya aquí va matizando y va diciendo, pues mira, esto es tendencia por esto. Yo recomiendo que esto... Bueno, esto no es para hombres, esto es para mujeres. Aunque si un hombre se lo quiere poner, pues oye, la libertad ante todo. Libre, libre, libre de ponérselo. Hoy misceláneo, espacio misceláneo. Sí, sí, lo vamos a hacer así. Hombre, mujeres y rebaja. Vamos allá, botines. Venga, botines. Esto fue en diciembre cuando llegaron las marcadas fiestas, Navidad de Nochevieja. Lo que más encontré en las franquicias malagueñas son zapatos con brillos. Bueno, muy propio también para una gala de noche, no solo para Nochevieja o Nochebuena, sino también para una gala, para... Para ir a bailar, para lo que quieras. Perfecto. Vamos a la siguiente imagen y vamos aquí puntualizando. Bolsos. Los bolsos igualmente los vi de tamaño pequeñito, o sea, de mano, estaban en plateado y en negro. Y nos faltaba, como podemos ver en las imágenes, lo que son los brillos. Oye, te voy a decir, estos bolsos son sobre todo para la noche, porque para el día no es práctico. No, 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 no. Yo no me lo pondría de día, eso es más. Te faltaría espacio. Espacio, aparte que no iría con lo que es la ropa de día. Con el resto de la oficina. Eso es para ir a cenar. Muy bien. Venga, vamos a ver más material y vamos aquí comentando con Asun Vive. ¿Qué nos cuentas de esta propuesta, Asun? Una blusa también de brillo, como siempre digo, para salir por la noche, que yo me la combinaría, Diego, con un pantalón negro y un botín negro y mi zapatito de mano. Muy bien. Seguimos. Ay, mi zapatito de mano, no, mi bolso de mano. Tu bolso de mano, sí, eso es lo del zapatito de mano, me ha dejado a mí descuadrado. Pero blusa con brillo que tú combinarías con un pantalón negro. Negro. Negro, botín negro y bolso de mano negro. Y fíjate, dices un pantalón negro, sin ningún tipo de brillo ni nada, para no restarle protagonismo a la camisa, que sería ahí, para que el foco vaya directo a la camisa. A la blusa, sí. Muy bien. Venga, vamos a avanzar, compañero, vamos viendo más material. Bueno, complemento, esto sí ya de cara a los hombres, complemento, cinturones, ¿qué podrías destacar de lo que has visto últimamente en las tiendas? En las tiendas, concretamente, esto es un centro comercial de Málaga, que es bastante conocido y lo que vi en los hombres, el tipo de cinturón era todo de material, material y material bastante bueno. ¿De piel? De piel. De piel. Que te, vamos, que te lo compras y... Y ya es de por vida. Es el de por vida. De esas piezas que tú dices, bueno, me gasto un poco más porque es bueno y es de un material que no es sintético, pero me va a durar ya toda la vida. Sí, sí, sí. Cinturones y gemelos también. Los gemelos, a mí me encantan los gemelos. Aparte que hay señores que se lo ponen lo que es para bodas, yo he visto a otros señores con distintas profesiones y en sus camisas llevan sus gemelos puestos y viste muchísimo. Y de los gemelos que tú apuestas por ese complemento también para la camisa, para los hombres, vamos a corbatas. Las corbatas. ¿A ti cómo te gustan las corbatas? Corbatas lisas, con motivos, muy llamativas, más bien en tonos así más pálidos. A mí me gustan lo que son las corbatas lisas o con alguna decoración como la que vemos ahí. Motivos pequeñitos, ¿no? Sí, motivos pequeñitos. Y dependiendo también al lugar o al evento donde acudas. Estas son, a ver, es verdad que si te fijas tienen motivos así pequeñitos, algunas otras son lisas, pero sí es verdad que son de unos colores muy fuertes e intensos. Sí, sí, sí. A mí me gustan estas corbatas. Sí, y además la colocación que tiene te van diciendo qué camisa le puedes ir metiendo. Además muy ordenada por gama de colores y eso, tonalidades. Bueno, de las corbatas pasamos a... Esto nos da una idea de lo que podemos ver estos días en las tiendas de Málaga, en las tiendas de moda. Bueno, sombreros, boinas... Sombreros, boinas, gorros de lana... Tenéis de todos los hombres para complementaros. La boina está asociada a un perfil de hombre, quizás más del interior, de una determinada edad, pero esto ya es del pasado. Ya la boina... Bueno, un chico superactual puede llevar boinas. Sí, incluso las mujeres. Yo tengo boinas y las combino y a mí me gustan. No es solo de un chico que sea de interior o el típico agricultor que sale con la boina. Eso ya no ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. ¿Y cómo combinarías tú, por ejemplo, una boina? Yo con mis vaqueros, con una blusa, mi botín que no me puede faltar, mi boina y una americana. Oye, y por ejemplo, un presentador presentar con boina, ¿lo verías o no? No, en espacios cerrados te la quitaba. Yo te la quitaba, Diego. Eso como presentar con gafas de sol. Ahí estamos, nos vamos. ¿Y un realizador, por ejemplo, con boina? Hombre, si está detrás de la cámara, como está el compañero, que se ponga lo que quiera. Se puede poner lo que quiera. Bueno, dejamos territorio boina. Veo de distintos colores, también de cuadritos. Mira, la de cuadritos tiene ahí su puntillo. Sí. Sí, me gusta a mí. Tú mira tu televisor. Ah, vale, vale. Aquí tiramos la casa por la ventana. Tenemos uno para el presentador, otro para la colaboradora. Vale, vale. Mira, de la boina y de todas esas tonalidades que vemos, pasamos a otra fotografía, otra imagen. Bueno, chaqueta. Oye, que me gusta la chaqueta de la derecha. Los trajes son estupendos y además estaban muy bien combinados. Como vemos, están en todos los colores con su corbata y lo que yo digo, zapatos cerrados de caballero con cordones. Zapatos cerrados y con cordones. Muy bien. Y fíjate que de estos tres, ¿cuál te gusta más? El de, el rojo, bueno, rojo, ¿no? Sí, a mí se me ha ido la vista también a ese, me gusta mucho. Sí, sí, sí. Aparte que tú tienes también el cabello color moreno, te resaltaría. Me resaltaría. Bueno, pues tomo nota. Para cuando compre un traje me voy a ir por ese color. Pasamos a la siguiente imagen. A ver. Eso es una chaqueta que encontré de hombre en una franquicia malagueña y estaba puesto para Nochevieja. Pero es como hemos dicho anteriormente. Para una gala, para un estreno. Para una gala, para ir a cenar, un estreno. Y va, es distinto, es distinto a lo que podemos ver. Es un toque un poquito más moderno, ¿verdad? Porque incluso yo creo que aquí este tipo de propuestas no invita a ponerle, por ejemplo, una corbata. Yo no le pongo una corbata. No, 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 no. ¿Verdad? Estaba puesto, el maniquí llevaba un pantalón slim en negro, como de traje, una básica blanca y la chaqueta con su brillo. Muy bien. Venga, pues de esta propuesta súper actual pasamos a este traje con pajarita y... Veo pantalón negro, chaqueta blanca y pajarita negra. Era una bermuda negra. Ah, bermuda. Bermuda negra. Su pajarita es totalmente distinto, es muy moderno y la chaqueta era como un tono vainilla. Este tipo de propuestas, vainilla, ¿no? La chaqueta. Este tipo de propuestas son las que a lo mejor lleva a un chico así un poquito más, vamos a decir, alternativo. Pero que le gusta ahí también ser elegante. Sí. Una elegancia, digamos, alternativa. Y que te lo presentan a lo mejor, pues no sé, en una alfombra roja, en un estreno, en un festival como el de Málaga. En un festival. Y es verdad que normalmente destacan más, destacan más las mujeres porque son trajes como más... Cada traje es una pieza, ¿no? Es una joya. Pero en el caso de los hombres abunda lo más común, en plan el traje de pajarita, la chaqueta más convencional. Y el chico que saca algo que despunta del resto, que es más común, pues es el que recoge todos los titulares o del que más se habla. Entonces, si un actor se presenta en una alfombra roja con unas bermudas y una chaqueta, pues ya toda la mirada... Y la fotografía se la lleva él. Y la fotografía se la lleva él. Y lo primero que diríamos que es original, cada uno como libre de opinar, yo lo diría. A ti te gusta, por ejemplo, ese atrevimiento, ese combinar una chaqueta de manga larga, además, como es lógico, y las bermudas, te gusta esa propuesta. Sí. ¿Y qué tipo de zapatos le meterías? Yo incluso, para llamar todavía más la atención, yo le metería el típico, no podemos decir como siempre la marca, una deportiva, el botín que hay deportivo, y todavía llamaría más la atención. Más la atención. Venga, bueno, pues ahí tenemos idea, que se acerca el Festival de Málaga, dentro de poquito, en marzo. Vamos a ver más imágenes. Venga. Hoy, estos son los, el típico, como hemos dicho, traje de chaqueta, en azul marino y en negro, lo pusieron para que viéramos la distinción, el negro llevaba su pajarita, que me parece muy elegante, y el otro iba con su corbata. Tú, de las dos propuestas, ¿cuál te gusta más, Asun? Yo me quedaría... Con pajarita o con corbata. Hombre, a mí me gusta un hombre con corbata, pero lo vi tan bien vestido al maniquí que cogería el de la pajarita. Bien, bueno, pues vamos a avanzar, que tenemos todavía un poquito más de material. Ahora vamos a ir con chaquetas. Bueno, vemos que están muy ordenadas por tonalidades, una muestra de que en las tiendas se le ocurran mucho y también facilitan al cliente que llega y a lo mejor no tiene mucho tiempo para rebuscar. Pues dice, mira, aquí tiene los tonos grises, azules, más claritos, negros. El mismarengo, sí. Hablando con los dependientes, siempre me dicen que el hombre, a la hora de ir a comprar, pues tiene las ideas más claras. O sea, entonces dice, ellos quieren chaqueta en gris, van directo a su talla, chaqueta gris y fuera. Y las mujeres a lo mejor a veces lleváis las ideas muy claras y otras veces dicen, bueno, voy a ver qué me encuentro, ¿no? Sí, yo soy una de ellas, voy a ver a ver lo que hay. Bueno, también está bien porque te puede llevar a lo mejor algo que te sienta bien, que es de buen precio y oye, te llevas a lo mejor una prenda que al final cumple también con tus expectativas. Sí, sí, sí. Venga, vamos a ver más material, camisas también de todas las tonalidades, muy bien presentadas y dobladitas. Sí, vamos, tú lo has dicho, todas las tonalidades, colores, estaba todo muy bien ordenado. Venga, vamos a avanzar que tenemos ahí material incluso de algún que otro amigo de Asun. Bueno, esta imagen me gustó porque dentro de lo desenfadado es un tono ahí un poquillo pijillo, ¿no? Sí, sí, yo cuando lo vi digo... Se nota, se nota. Se nota, se nota que... Se nota y se notará, me imagino. Y se notará. Doy fe de ello como los notarios porque a mí me gusta mirar las etiquetas y ver los precios, pero tenían unas combinaciones y unos colores y suelen romper, sobre todo el primer... Ay, Diego, no me sale el nombre. ¿La suedera? No, el de la chaqueta con la corbata roja, el maniquí, ese era el que más me destacaba, destacaba. Muy bien, bueno, veo yo aquí las chuletillas y tenemos todavía por ahí... Ah, sí, esto ya sí es de rebaja. Sí. Anécdotas, curiosidades de las rebajas en cuanto al etiquetado, ¿qué destacarías, Asun? Yo para ir a las rebajas siempre digo tres o cuatro tips. Primero, que esté marcado bien lo que es el 50%, que hay en muchísimas, muchísimas ropas que no está marcada al 50%. ¿Eso te refieres que aquellos comercios que en el escaparate tienen el reclamo de hasta el 50% que cuando uno entre esté identificado bien y claro qué es lo que está al 50%? Efectivamente. O sea, que si una prenda vale 50, tendría que costar en rebajas 25. Claro. Y muchas veces no está marcado así. Sí. Otro tip que doy es que no tengan tara y que no sean ropa de otra temporada. Para que, vamos, ahí lo estamos viendo. Es más, me fijé en una franquicia malagueña, en un traje rosa, digo, bueno, vendré a por el traje rosa ahora en rebaja. Lo habían quitado, he ido ahora que están poniendo ya lo que es temporada nueva y estaba puesto otra vez el traje rosa, pero sin rebaja. Ah, amigo. Porque quitan y ponen. Y lo sé porque he trabajado en tiendas de moda. De moda. Oye, lo que sí, las asociaciones de consumidores han destacado este año que especialmente la rebaja ha sido una rebaja muy, vamos a decir, light, muy suavita, que tampoco se han notado tantos descuentos. Y luego también que alguna que otra tienda ha jugado al despiste, pues eso, sacar una ropa, cambiarle el precio unos días antes de la rebaja, subirle el precio, quiero decir, y en la rebaja bajarle. Y al final te lo están vendiendo como antes de la rebaja. Lo único que hay es que durante unos días le han subido el precio para luego bajarlo como estaba al principio. Efectivamente. Y ha jugado un poco ahí al despiste, ¿no? Sí, es lo que han hecho. Yo una prenda que vi costaba 30 euros, digo, si le quitamos 50, esto es una ganga que va, le habían quitado 5 euros. Bueno, pues Asun, te vas a quedar con nosotros porque ahora tenemos el espacio de actualidad, pero vamos a ir antes con un consejo para nuestros espectadores, ¿vale? Venga, te quedas con nosotros para el espacio de actualidad y vamos.